Señoras y señores, me alegro, buenos días. Bueno, ya es jueves, es 7 de marzo, son las 8 de la mañana. Esto ya está en marcha, porque el país no es que esté en marcha. Es que la maquinaria está completa. Antes, ¿verdad? Ustedes recordarán antes del antes, cuando a las 8 de la mañana, bueno, los programas parecía que hacías un programa gente que estaba madrugando. Porque en aquellos años empezaba a trabajar a las 9, no se vivía en la fuera de las grandes ciudades, por lo tanto, te levantabas a las 8, ¿no? Eso ya cambió hace tanto tiempo, evolucionó de tal manera que a las 8 de la mañana está todo el mundo en su sitio, prácticamente. Y a lo largo del día de hoy vamos a intentar hacer una radiografía en profundidad de lo que pasa en el mercado laboral en España, cómo trabajamos los españoles, en qué condiciones, cómo son los contratos, qué impacto tiene la innovación, en fin, todo eso, que se lo iremos contando en esta programación de hoy de COPE. Miren, por centrarnos en lo que hoy es, indudablemente, indudablemente el tema fundamental de nuestra información. Hay una frase legendaria de memorias políticas que la escribió René de Chateaubriand, bueno, en realidad era François René de Chateaubriand, este fue el ministro de Exteriores de Francia, una vida azarosa, el introductor, o digamos que el que inauguró el fundador del romanticismo literario francés. Tuvo unas memorias llamadas memorias de ultratumba, y ahí está, pues esas memorias salen todos los personajes coetáneos del autor y presentes en esa azarosa vida de Francia, que va de la revolución a la restauración, la época napoleónica, todo eso. Los dos personajes son Tellerán y Fouché, de los que, además, se ha hablado tanto y siempre tenemos cierta tendencia a tomar el ejemplo de los dos. No siempre para bien, claro. Y Chateaubriand dice, cuando los vio reaparecer, después de la caída de Napoleón, junto al nuevo rey, escribió, de repente, entró el vicio apoyado en el brazo de la traición. Bueno, pues hoy podríamos, para frasear a Chateaubriand, y decir que lo que hoy vamos a ver en política española es la corrupción apoyada en el brazo del golpismo. Porque eso es lo que significa la amnistía que hoy se aprueba en comisión como paso previo a su aprobación en el Pleno. Una amnistía corrupta, un delito de corrupción. Para que unos golpistas consigan la impunidad a cambio de mantener en el poder a quien perdió las elecciones y que ahora mismo está afectado por una trama de corrupción que, por cierto, no deja de crecer. Hoy hay nuevos detalles que ahora mismo les iremos contando. Ayer por la tarde, PSOE, Junts y Esquerra evacuaron, nunca mejor dicho, un comunicado en el que anunciaban el acuerdo de la ley de amnistía. Que es un medio folio tan amoral, amoral, como la sintaxis, como la puntuación, como todo. Hoy conoceremos el contenido de ese acuerdo tan impecable, pero COPE ha tenido acceso a novedades. La amnistía va a incluir terrorismo, malversación y traición. ¿Qué es lo que pedía Puigdemont y lo que le decíamos estos días? Sánchez le dará a Puigdemont lo que Puigdemont pide. Esto se consigue haciendo que la ley ignore el Código Penal español sobre esos delitos y se remita a otras tipificaciones internacionales. Y yo, en fin, ya le digo, no soy jurista. Pero a mí me da la sensación que pasar olímpicamente del Código Penal español, eso no es admisible ni para Conde Pumpido. Pero no sé, habrá que consultarlo. Veremos cómo se formula esa butaz, lo analizaremos, pero esto no es un debate, oigan, vamos a ver, no es un debate leguleyo, con ser muy importante. Este es un debate político y moral. Esta es una amnistía más inmoral hoy de lo que era hace un mes. Porque hay nuevas mentiras, más arbitrariedad, una ley inmoral y corrupta desde el inicio. No hay mayor corrupción que comprar el poder, no con dinero, que en parte también, sino con una ley. Garantizar la impunidad a unos delincuentes a cambio de siete votos. Es que ese es el trueque más corrupto de nuestra historia democrática. Y cuando tienes una ley inmoral y corrupta, solo se puede aprobar con métodos profundamente autoritarios y arbitrarios. El primero es la mentira. Desde el primer momento hasta el último, esta ley viene envuelta en mentira. Sánchez mintió cuando dijo que jamás la aprobaría. Miente cuando dice que es por la reconciliación. Y en este último tramo ha vuelto a mentir porque se acuerdan que dijeron que ya no se podía ceder más en la ley, que habían llegado al máximo tal y que cual. Mentira, mentira y mentira. Han cedido donde dijeron que no iban a ceder y han traspasado la enésima línea roja que prometían infranqueable. Lo previsible. O sea, cuando uno ha perdido la vergüenza, el respeto a la propia palabra, el respeto a los votantes y a todos da igual. Da igual. La segunda característica de la ley es el autoritarismo. Es una ley que rechaza el 60% de los españoles. Bueno, posiblemente más. Pero se le impone contra su voluntad por el interés concreto de dos tipos. Uno es Sánchez y el otro es Puigdemont. Ayer lo dijo un senador de Junts, Clorías. Esta es la reconciliación y al que no le gusta que se aguante. Pero ya saben ustedes aguantarse que lo manda Puigdemont. Y el tercero es la arbitrariedad. La ley se ha ido haciendo a medida de los intereses de un prófugo de la justicia. Se ha ido estirando, retorciendo, remendando, parcheando, según salían nuevos elementos. No es una ley. Es un engendro antidemocrático en el que no se han guardado ni las más elementales apariencias. Y luego oscurantismo, urgencia, trucos para evitar informes preceptivos, la división que va a crear en las instituciones, el deterioro en la imagen exterior. Y además los socialistas creen que esto les viene bien para pasar la página de la corrupción. Como están fuera de la realidad, literalmente, fuera de la realidad, la corrupción se va a seguir hablando de ella y esto no deja de ser un ejemplo de corrupción. Ayer habló Pedro Sánchez y por supuesto mintió con Descaro y con Facundia. Apoyó a Francina Armengol, dijo que todos son bulos, que el PP utiliza el ventilador, el PP utiliza el ventilador, que lo de Coldo es una corrupción puntual, no sistémica como era la del PP y que Gürtel vamos a ver, Gürtel fueron al final dos ayuntamientos de Madrid y el tesorero del PP. Y aquí tenemos de momento al Ministerio de Transportes a dos de sus empresas públicas, a las comunidades de Baleares y Canarias, al número tres del partido y puestos a hacer comparaciones y a decidir cuál de las dos mangancias es más sistémica la trama de Coldo gana por goleada. Sistémica es la corrupción cuando afecta al gobierno de España. Rajoy no tuvo un escándalo de corrupción en sus siete años de gobierno y la corrupción del PP heredada. Este caso está en el centro del gobierno de Sánchez y en el centro del PSOE. y en cuanto a la novedad de la trama Coldo se ha detenido a un comandante de la Guardia Civil que cobraba de la trama y que, oh casualidad, había sido destinado hace poco la embajada de España en Venezuela que podía ser el que alertó a Coldo de que estaban siendo investigados. Y también estuvo en Barajas la noche de Delci. Bueno, yo aquí era una multitud, era un after. igual Marlaska puede explicar qué criterios, con qué criterios envió este hombre a Venezuela. Y también podría explicar por qué se compraron en el ministerio test PCR al ginecólogo de la mujer de Coldo, que es el detalle de Celtiberia Show del día. O puede que Marlaska haya borrado también los correos relativos a estos asuntos como ha borrado los relativos a la contratación de las mascarillas de la trama. Vaya por Dios. Vaya por Dios. Y luego Salvador y ya. Cada vez hay más informaciones sobre las compras de material a precios disparatados, batas, respiradores, PCRs. Por ahora, informaciones periodísticas. Que ya veremos esto en qué va en qué va acabando. Frente a todas estas informaciones, ayer Sánchez dio un recital de mendacidad apoyando a Francina Ormencol. Pero bueno, ahora no sé por dónde anda. Viajando entre Brasil y Chile. Pero en cualquier caso, quitándose de en medio. Sánchez y Chile. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!